En el marco de lo que está sucediendo en Venezuela, me da mucho gusto saludar esta mañana, ya es por la tarde en Venezuela, ya es una hora más tarde, a Leonardo León, él es corresponsal del diario El Nacional y editor en jefe de ComunicaciónContinua.com. Leonardo, te agradezco mucho que nos tomes la llamada desde México y me gustaría que nos platicaras cuál es el termómetro político que se vive en Venezuela después de la reelección y de la toma de protesta de Nicolás Maduro. Bueno, buena mañana para ustedes, buenas tardes ya acá en Venezuela, pasadas las 12 de mediodía. Si en efecto escuchaba la nota de prensa leída por la colega anteriormente, y luego a lo que usó el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, ayer ante la Asamblea Nacional Constituyente, hay expectativas. Primeramente, la noticia que ha marcado luego de los anuncios hechos por el primer mandatario hace referencia a la situación de los presos políticos. En el caso del estado de Chile, estado equivocado a 600 kilómetros al oeste de Venezuela, allí se conoció, hubo los cuatro primeros liderados hace una sola. Sin embargo, se esperaba la liberación de la lucha y hay expectativas con respecto a algunos dirigentes efectivantiles y presos políticos que pudieran estar requeridos en la capital venezolana, que hasta el momento no hay clara definición si serían puestos en libertad sobre este anuncio de reconciliación por parte del mandatario venezolano. Sin embargo, el foro penal venezolano acaba de dar una rueda de prensa y ha hecho saber en la voz de Alfredo Romero que la liberación de los presos no es un favor por parte del gobierno venezolano, sino estaría obligado, como estaba haciendo en razón de que decenas de quienes están tras las rejas serían inocentes. Solo por persecución política estarían pagando este tipo de situación. También en materia económica no ha habido la reacción que se esperaba por parte del sector empresarial, no ha fijado ningún tipo de posición y ha hablado sobre lo dicho por el presidente Maduro. Hay expectativas también, con respecto a lo que pueden ser los nuevos anuncios, luego el tener que hacer las cosas bien. Y se esperaría el nombramiento en todo caso de un nuevo gabinete. Sin embargo, la oposición, la vocería de los diputados, ha reaccionado contra esta postura diciendo que va a ser más de lo mismo, que se parecerá a la gestión, y que es un enrosque político de quienes han ocupado algunos cargos. Vemos que después del proceso eleccionario, también hay que decirlo, la oposición venezolana no ha tenido una postura contundente en torno a lo que pueda decir una agenda electoral. Es importante destacar, y para nadie es un secreto, que es molestia porque hay una gran cantidad de diputados fuera del país, supuestamente atendiendo a agendas y gestiones internacionales. Y esto ha causado que esta molestia en la base de opositora con el pueblo venezolano que no comunica con el gobierno nacional. Se ha dicho que no se explica por qué la mesa de la unidad, del frente amplio venezolano, no tiene anuncios. O se considera que está haciendo una agenda clara a posteriori de las elecciones del pasado delito de mayo. También en materia de medios de comunicación, una de las situaciones más importantes es el anuncio por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicación de abrir una dedicación con este medio de comunicación de los principales del país, medios privados, opositor, que han tenido una liga directa con respecto a las posturas del gobierno nacional, que conoce también que algunas emisoras en el interior del país estarían siendo solicitadas algunas grabaciones y algunas recomendaciones por parte de esta misma Comisión Nacional de Telecomunicación para saber las posturas en cuanto a las programaciones en el contexto electoral. Pero se le suma a todo esto, mi querido Llearella, es que hay una situación bastante compleja que tiene que ver con anuncios hechos desde el pasado miércoles por todas las universidades venezolanas en lo que respecta a las que son con carácter autónomo. La JAPU, que es la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, ha sostenido posturas bastante contundentes donde se anunciaría ya para las próximas horas prácticamente un paro nacional de las universidades autónomas en razón de que los docentes universitarios, los empleados que son públicos y además especializados, así como los obreros, en el caso de los profesores, estarían ganando escasamente tres dólares en lo que respecta a la conversión de las monedas venezolanas como una referencia internacional, lo que estaría obligando a cesar en sus actividades académicas. A esto se le suma, en el caso de las universidades de provincia, la diáspora que ha ido a abandono no solo de profesores que han preferido tomar, hacer cualquier otro tipo de trabajo y abandonar sus cargos por esta terrible situación. Igualmente, todo el personal administrativo que ha tomado esta misma actividad, es una decisión para abandonar el país en las próximas horas. Es un poco el contexto nacional que tenemos para hoy y viernes el 15 de mayo. Bueno, pues muy completo, Leonardo. Te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada desde Venezuela y estaremos al pendiente con lo que ocurra en las próximas horas y sobre todo con la actitud y con el discurso de Nicolás Maduro y ver cómo caminará este gobierno muy cuestionado después de las elecciones. Muchas gracias, Leonardo. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias por estar pendiente de nosotros.